Tras la dolorosa derrota que sufrió el Partido Revolucionario Institucional en León, donde no ganó nada absolutamente, le fueron arrebatadas posiciones en la presidencia municipal, desde luego, pero también en las diputaciones locales y federales, ni siquiera en sus alianzas pudo salir adelante. Bueno, pues los priistas llamaron a una comida de celebración. ¿Qué celebraban? Bueno, pues aquí se los diré. Sobre todo eran los identificados con la alcaldesa con licencia de León, Bárbara Botello. Se entendió esto como un reagrupamiento para mandar un mensaje claro. Bárbara Botello señaló ahí, ninguna victoria es eterna, ni hay derrotas que sean para siempre. Estuvo acompañada de quienes fueron candidatos a diputados federales derrotados, Martín Ortiz García y Verónica García Barrios. También el candidato a diputado local, Luis Aviña, que también conoció, él mordió el polvo de la derrota y la propia alcaldesa con licencia, Bárbara Botello Santibáñez, quien fue la estrella del evento. La comida se llevó a cabo en los jardines del Hotel Hudson y acudieron alrededor de 1.500 personas. Hay quien dice que 1.700, otros 1.200, en fin, fue un evento masivo. Por cierto, se le preguntó a Bárbara Botello que quién pagó y no quiso decirlo. Dijo que era un evento privado, que no era con dinero público y que no lo iba a decir. El objetivo de esta comida, dijo la propia Bárbara Botello, era agradecer a los PRIistas que participaron en las campañas en León. Escuche usted. Triste, pero estamos con la gente en alto, muy contentos. Están viendo la gran convocatoria, la gente está contenta y bueno, pues hay que ver para adelante. El objetivo es que toda esta gente que trabaja siempre en favor del PRI y que se ensucia los pies, suce del sol, las presiones de una campaña, hoy les podamos dar las gracias. También hubo intervenciones de los candidatos perdedores. Todos coincidieron, primero, en reflexionar sobre lo que pasó, por qué la derrota del pasado 7 de junio y, segundo, el exhorto a mantener la frente en alto. En las pasadas elecciones, el PRI, colegado con el Partido Verde y Nueva Alianza, perdió contra Acción Nacional todas las posiciones y que competía en León. Al respecto, Bárbara Botello sostuvo en su discurso que los PRIistas deben sentirse orgullosos de su intervención, de su participación electoral. Pues la administración que ella encabeza durante 27 meses y que ahora concluye el PRIista Octavio Fiazana, le cumplió a los leoneses. También exhortó a los militantes reunidos a trabajar para recuperar León en el 2018. De nuevo, Bárbara Botello. Hoy, todos los PRIistas tienen que sentirse muy contentos porque esta administración, porque el PRI les cumplió a los leoneses. Así que hay que decirle a la gente en León que la vara que ha dejado esta administración es muy alta. Queremos infraestructura de obra pública que hizo esta administración, pero también queremos infraestructura de obra social. El exsecretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, quien en un principio se postulaba para ser candidato a alcalde y después desplazado a una candidatura a diputado, aseguró que el actual gobierno municipal, el gobierno PRI-Verde, logró transformar a León en tan solo 35 meses. Se le preguntaron otras cosas a Bárbara Botello. Por ejemplo, si aspira a ser candidata en 2018 a la gobernatura de Guanajuato. Dijo la alcaldesa con licencia que no es tiempo de hablar de eso. También se le preguntó sobre el desempeño de la dirigencia estatal del PRI, que encabeza Santiago García López. Tampoco fue clara, evadió opinar al respecto y se limitó a decir que no es momento de hablar de ese tema, sino de ver hacia adelante. ¿Usted lo entiende?